¡Uh! ¡Oye! La guapísima, la guapísima Jenny de las noches del fútbol. La nueva, de las nuevas, los nuevos rostros de las chicas de las noches del fútbol. ¿Toltera o con obvio? No, con novio. Con novio. No importa, si entran todas a las noches y luego ya truenan. Ay, qué malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya habían cortado, pero regresaron. Así como se lo dijimos. A ver, a ver. ¿Dónde está Adrián Marcelo? ¿Adrián? Adrián, Adrián Marcelo, venga por favor. Adrián Marcelo, hoy va a fungir como nuestro asistente invitado. Puedes meter la pasarela. Él desde el lunes pasado, Ángel. Falta la pasarela. Él desde el sitio, para que yo se acargue a verlo. Le recordamos a toda la gente, él desde el lunes pasado en Viva la Vía está castigado. ¿Por qué? Él por no venir al programa del 24 de diciembre, donde malamente Ángel Castro se fue con las manos vacías en el intercambio, porque pues no le entregó nada. Él está castigado toda una semana. Pues qué malo. Y ahora está como invitado de todos los programas y asistente personal de Chuy Granado. Volviendo al tema, gracias Marcelo, al tema Jenny. Jenny, mira, todas las muchachas llegan con novio a las noches de fútbol y se van sin él. Aquí está tu novio y te lo estoy viendo yo ahí parado en la esquina. Amigo, que pase el novio. Que pase el novio. Claro que sí. Vamos. Deja que agarren más famos, así que es un fútbolito. Venga el novio. Venga, chepacá. No, no huya, cobarde. No huya. No huya, cobarde. Amigo, la segunda estudiante es de acá. ¿Qué quieren esconder? Mira, desde aquí, si quieren mover la cara, es la penosa. Ve, nada más tú vos, nada más tú vos. Bueno, no, vente, vente para acá, bueno. ¿Qué jodión salió el novio? Además de que van a tronar rápido, eh. El luchador. No, van a tronar rápido, milísimos. Sí, dos meses y ya anda soltera, está Jenny, ¿cómo ves? Sí, anda soltera, entonces. Ya, vamos de este lado del estudio. Sí, claro, vamos trasladándonos con mucho gusto. Una cosa, el novio no quiere salir por toda razón. ¿Por qué? Porque el novio está casado. ¡No! ¡No! ¡No, es casado! ¡No, es casado! ¡No, es casado! ¡No, es casado! ¡No, es barbara Jenny! Es casado y quiere ocultar el amor que tiene con Jenny para que la señora no lo vea. Allá, donde Infonavit, segundo sector. Infonavit, segundo sector. ¿De dónde está la papada? Es que la papada ya le está haciendo... El segundo sector es más arriba. Más arriba. Oh, no, está bien lejos entonces, alguien. Jenny. Dígame. Cambiando de tema, ya saben, el novio... Ya me asomó, ya sé. En dos meses lo cortas, ¿no? Entonces, vamos a otro tema. Ya lo cortó y volvieron. Vimos que esta mujer es tan espléndida para regalar. ¿Te puliste con el regalo que le diste, señor Chabana? Es verdad. Claro, en humilde. ¿Te lo hiciste? ¿Puedes saber qué fue lo que regaló? Le regalé un reloj deportivo Nike y una cartera. ¿Cuándo el regalo era de...? Mil pesos. ¿Te gastaste? Ah, de mil pesos. ¿Te gastaste como tres mil? Me gasté un poquito más, pero yo creo que vale la pena, porque... Pues aseguras tu lugar, Yalanda. Claro, yo creo que el señor Chabana se merece eso y más por todo lo que nos enseña a los que estamos ahí en el programa, ¿no? ¿Qué te ha enseñado, por ejemplo, Chabana? ¿Qué le has aprendido? Bueno, en algunas menciones, él siempre dice que despacio, no hay prisa, lean con calma, no estén apresuradas. Un gran consejo. Es el tipo de consejos finos que hacen la diferencia. Y, aparte de Ernesto Chabana, ¿alguna de tus compañeras te ha dado algún consejo o te ha dado alguna patada o un estirón de extensiones o algo por así, por el estilo? No, la verdad que todas, súper buena onda. Todas, todas. Todas, ninguna me ha hecho mala cara, ninguna me ha hecho el feo, al contrario. Todas de volada me tomaron de la mano, me jalaron al buen camino. Mira, como en mi maravilla, muy bien padre. Sí, la verdad. Se fueron algunas y ahora se oece, también se oeiza. Ah, te refieres a Vivian, claro. Ahora entonces vamos todos súper bien. Es una muy buena vibra, la verdad, sí. Estamos muy a gusto. ¿Quién era el problema en el programa? No, no sé. O sea, algunas de las que vivían se acuerdan, desde que eso se centraron. La verdad que estamos súper bien en el programa. A ver, mi querida Jenny, ¿algún propósito para este año que acaba de comenzar? Pues crecer más, como... Más, de estatura, de los lados, de personalidad. ¿Como persona? Se les instanchan las caderas a las de las noches de fútbol. Sí, claro. Al paso de dos, tres años. No, ¿cómo crees? No, no, no. Crecer más como persona, dar lo mejor de mí... ¿Te vas a esperar? No, no creo. No están mis planes todavía. ¿Qué es lo mejor de Jenny? ¿Qué es lo que tiene mejor? ¿Qué es lo que tiene mejor? Sí, sí. ¿Físicamente? No, no, físicamente. Bueno, en general, en general. En tu vida. Ok, mi familia. Tu familia es lo más hermoso. Lo mejor que tiene Jennifer Iglesias es su familia. O sea, tus hermanas son buenas, me imagino, ¿no? Lo bien no te parece. Ok, no, porque te regaña tu esposa. No importa, no ve el programa. Sí, tengo una familia muy hermosa, muy unida, muy completa, gracias a Dios, y muy guapos todos, claro que sí. ¿Como tú? Como yo. ¡Ay, mire! Le gustan flaquitos. Le gustan flaquitos, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Bueno. A ver, y nos estamos enterando... ¿Dónde trabaja tu papá? Mi papá ahorita está jubilado, trabajaba en la empresa... No, no se puede. No se puede. Bueno, era ingeniero, ahorita está jubilado y es maestro de yoga. ¿En otra empresa televisora? No, 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 no. ¿De radio? No. ¿Entonces? ¿De qué? ¿La digo? A ver, dime la digo. ¿A qué se dedica? Ah, es una empresa cementera muy importante en la antigua. Ok, muy bien. Bueno, era ingeniero de ahí y ahorita se dedica, es maestro de yoga y aparte tiene algunas menciones ahí por la radio. Menciones, que me pase una. No, 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 que te pase por unas cosas de yoga, que te hacen falta. Sí, por favor. ¿Quién nos va a cantar Jenny hoy? Tú y yo somos uno mismo. ¿Tú y yo? Claro. ¿En serio? Sí, desde que llegué a la noche. Ángel, andas bien coquete. Como que este año nuevo se renovó. Sí, ¿verdad? Sí, año nuevo se renovó. A ver, Ángel, no te chifres, no te chifres. Jenny. Dígame. ¿A cantar? A cantar, se ha dicho. Con todos menos contigo. Ok, aquí en bueno me encuentro, el musical Jenny. Te gusta ir con unas y con otras. Y tú estás de mí, de olvidar de mí, de dejar más que con todos menos conmigo. Tus ojos son, dos verdes, dos pesadas, y los miro yo, y me gritan de mí, de hasta por ahí. Con todos menos conmigo. Te gusta reír, delante de mí, sigues en tu papel, de sirena feliz, y pierdes el control, con todos menos conmigo. No he llegado a pensar, más de una vez, y al burlarte de mí, te produce placer, y después que hace el amor, con todos menos conmigo. No me enganes jamás, ni por errores, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo. No me enganes jamás, no me enganes jamás, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo. No me enganes jamás, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo.